Y vayas a donde quieras y recorras los caminos que quieras, se trunca. ¿Por qué? Porque sale esta maraña de complejos a decirte que no mereces que no valga la pena, que no sea el trabajo que no es para ti, que eres bonito a fea, que eres largo o bajo, que tienes grande o chiquita, la personalidad. Si podríamos dividir a un ser humano unos minutos, y en verdad no podemos dividir, esto solamente es para estudios, solo para entender estas líneas que viven aquí, es solamente para tratar de entender que no somos una unidad inlícita. No nos podemos separar. Pero eso nos permite entender que hay estas dimensiones de las cuales se compone nuestra vida, lo que somos. Por un lado en lo cognitivo, ¿qué está? ¿Qué está en lo cognitivo? Todo lo que has aprendido, todo lo que conoces, todas tus creencias, todo lo que sabes de la vida, está en lo cognitivo. En lo físico, todo tu cuerpo, todo lo que eres, digamos el hardware. En lo emocional, todos los sentimientos, emociones, percepciones, sensaciones. Entendamos eso. Como somos una unidad única, nadie más, aunque ha vivido, a lo mejor es tu hermano gemelo, pero nadie más sabe del mundo lo que sabes, ni vea el mundo como lo eres, eres único en eso. Compartimos algunas creencias, compartimos culturalmente nuestras ideas. Pregunta, ¿es lo mismo haberte criado en mi hijita o en mi provincia? ¿Quién es de provincia sesona? ¿Te lo son? ¿A más lejos fue a tu bebé? Sí, güey. ¿Nos dejaron afuera? No mentir. ¿O aquí? ¿O la cosa en general? ¡Hazen la mano, pues, colegas! ¡Haz así como! ¡Haz atrás, atrás! ¿O si no fue atrás de ahí? ¡Haz atrás! ¿En el medio, Santo Domingo? ¡Yo! ¿Te haces así, Barceloní? ¡Sí! ¡Bravo! El mundo está en el proceso. Que culturalmente tenemos otras experiencias de vida y con él le reaccionamos. Obviamente es que físico-lubrar, pero también emocional, perseguimos el mundo de distintas formas. ¿Quién le tiene miedo a la velocidad? ¡Hazen la mano! ¿Quién le tiene miedo a la velocidad? ¿Mental o física? ¿Física? ¿Venocidad física? Sí, yo sé. ¿Vos le tienes miedo a la velocidad? ¿Qué cosa tan divertida? ¿Tú le tienes miedo a la velocidad? ¿Campión nacional? ¿Campión para americanos de velocidad? ¿No se entiende, no? ¿No se entiende, no? ¿Por eso pensé que le van a usar la mano? ¿Quién le tiene miedo a la velocidad? ¿Quién ama la velocidad? Yo. ¿Y vimos el mundo de la velocidad? ¿Por qué le tienes miedo a 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 la velocidad? ¿Súmame? ¿Bueno o malo? no, ni bueno ni malo suyo, punto ese es el tema lo que somos no nos califica como buenos o malos solamente somos el bueno, malo positivo, negativo es una dicotomía de tu mente y es una de tus mayores principales cuando tratas de calificar el mundo entre bueno, malo, positivo, negativo es que empiezo a sufrir cuando solamente son experiencias solo soy yo y a partir de que soy otra cosa es que hay cosas que no me gustan ¿qué hago con lo que no me gustan? pero ¿cómo lo cambio? aprendo nuevas cosas tomo gente que sí hace como me gustaría yo, ¿yo por qué no soy así? entonces ¿qué hay que hacer? ¡Cerlo! ¡Cerlo! callando la piel apagando un ratito esa mente que trata de significar también recibimos el mundo de la fuente estamos lejando con una computadora lo físico en mi computadora ¿qué hace yo? no solo la radio teclados tarjetas cables mouse todo es hardware lo cognitivo ahí es que ahora es hardware con el sistema operativo y ahora le dicen ups ya no son programas de tiempo que eran programas lo hacen ups toda la comunicación ¿no es cierto? eso sería lo cognitivo ¿emocional? ¿todo tiempo? sí ¿cuántos libros la cabeza con el disco la música? no señalas eso es cognitivo todos los archivos es cognitivo es todo lo que sabe y conoce que está integrado ahí las fotos de mi hija ¿no? cognitivo ¿cárate de la computadora ¿qué es? es un momento ¿no? eso es cognitivo ¿apagado? ¿el virus? no el virus es cuando tu cognitivo se te va de las manos y te hace resuelve a Xunchamente ¿sabe lo que es Xuncho? ¿alguien no sabe lo que es Xuncho? él no sabe lo que es Xuncho es lo mismo que Muspa ¿ovo? ¿es así? ¿eres como ovo? así va a ver como ovo a quien nos deshuste claro pensemos en que lo emocional vamos a jugar un rato que es la corriente ¿qué hacemos? funciona también pero aquí viene la pregunta de la verdad ¿y lo espiritual? ¿y lo espiritual? no, eso es lo emocional ¿sabes lo que es lo que se encarga con el aparato? no, no, no eso es lo pego eso es lo pego no, sí la pego aquí si yo no le tengo cariño le tengo visión a ver ¿qué es el beneficio que puede dar con la utilidad? no no, no, sí eso es una computadora es única computadora porque además puede haber modelos en caracas similares con algunas características físicas pero la información que tiene es única pero ¿qué es mi espiritual? yo ¿y qué significa yo? el dueño pues el dueño soy yo el que actualiza mi programa soy yo el que actualiza el hardware el software soy yo yo manejo la máquina yo le digo qué programa debe operar cuál no si no hay doble clic o si le digo regresa la lámina o pasa la lámina esto lo físico y lo cognitivo deberían obedecerle ¿cuál es el problema en tu vida? que la computadora pensó que era sobra y se olvidó del dueño y se olvidó del dueño hoy con este ejemplo lo que te quiero decir es puede hacer el dueño de tu propia conciencia no permitas a partir de este momento que tú ve que es el sirviente no es el alma manejate hasta hoy en gran medida el sirviente se arruinó del alma y entonces se hace reaccionar tontamente ¿a quién de ustedes le ha pasado reaccionar de una manera muy tonta y lo arrepentí ¿qué es eso? es el software tomando el control danza la mano al carajo ¿qué es? no irás eso significa que el amo se arruinó digo que si viene ese arruinó pero vamos a trabajar el ser porque para tener primero el ser el ser significa lo que hicieres aquí y ahora no ayer la mañana hoy aquí este minuto lo que fue lo que va a ser no tiene tu control aunque creas que sí hay un el problema de la mañana muchas veces las acciones que tomas para evitar que algo suceda es lo que te lleva a que eso suceda entonces muchas veces las acciones que tomas para evitar que algo suceda es justamente lo que te lleva a que eso suceda entonces por ir no es posible por tratar de tomar las decisiones de tu vida partiendo desde el miedo generas en tu vida decisiones cosas y las universidades que vamos a entender de hecho con 20 minutos para ver cómo funciona y por qué eres co-creador de eso no de hecho cuando yo no he hecho fotocetismo como lo haces tú pero hacía autos corrí autos tres años yo tenía eso como mi vida y entendí algo cuando corrí y es que yo necesitaba poner mi enfoque no donde estaba sino donde hizo porque donde estaba me pasaba en un cuarto pues ya perdía atención y es la misma historia si yo quería educar a una curva por un determinado lugar yo ponía mi enfoque en ella una vez me pasó que me asusté con un precipicio porque era una curva yo se habla de la iniciativa y eso significa meterse con los niños que va a expresar el otro y era una curva donde él cargados no se conocen aparte de conocer esto esto que era el medisario que ve esto es el medisario que ve pero una recta muy larga muy larga y de pronto una curva a la derecha y ese le era Dios y al rato de estar ya acercándome a la curva y estar entrando a la curva pensé en el precipicio y el otro se me descontroló menos mal pude reenfocarme y tocarle el otro pero sí ya fue esa sensación un frío desde la nuca hasta donde la espalda pierde su sagrado nombre porque estaba larga la caída vamos a ver lo que saca aquí en el periódico ¿qué tiene que ver con estos un poco? tiene que ver con estas cosas que pasan que si pones además a la velocidad a la que más no hay tiempo el tiempo se vuelve a 200 kilómetros por hora ¿qué pasa con el tiempo? ¿cuánto tiempo tienes para la acción? y la nos queda con el equipo de reaccionar hasta la velocidad es no y la moto se va a rolar o el auto se va a rolar así a veces se nos pone y justamente el enfoque y el miedo es lo que tiene que no va a venir siendo yo porque no tengo todo no vamos a aprender a hacer eso y a cambiar nuestra capacidad de reaccionar preguntas dudas miedos sustos traumas angustias desesperaciones a volte nada muy bien preguntas gracias gracias pues en general conozco varias personas que no hay sí pero siempre siempre antes de tener éxito es que en un momento en el que se nos resulta entonces depende de cómo reaccionen a eso para ver que en el momento se va a pasar a la paz y entonces cuando lleguen en algún momento vamos a ver cómo le va a reaccionar y qué va a hacer ¿qué va a hacer? solo no sé vamos a ver y voy a usar este ejemplo y es lo que enriquece cuando se atreven a compartir cosas enriquece con esa gente en un momento fíjense lo que dice todas las personas todas las personas que tienen éxito siempre han tenido un fracaso antes en su realidad ¿qué quiere decir eso? no ¿qué le va a pasar a él? esa es su tierra haciendo el ejemplo en el momento esa es su tierra ahí está el enfoque para tener éxito voy a tener un fracasado entonces probablemente va a tener que trabajar muy fuerte para caerse muy duro y ahora sí tener el argumento para tener éxito eso son creencias eso es el siguiente hecho cargo del amo el amo no lo es el amo solo sabe que es su creencia ¿por qué? porque yo conozco también un montón de gente que sirve y al menos económicamente no fracasaron no fracasaron no fracasaron y eso podría ser tu realidad ¿no? entonces ¿cómo te vas a comportar? como el libro se va a hacer y eso es el pensar no lo que es el pensar sino es el ser el ser y el éxito y el fracaso igual igual de la misma manera ¿por qué? porque hay toalides en el fracaso el que se arrube en esto es un animal allá acá acá allá mírame 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 ¿estamos? ¿te contestó ahora si te votan? ¿ok? entonces ahora hay tantas y miramos el yo personal de esos de Dios todos los seres humanos para poder experimentar nuestra vida para poder vivir nuestra vida usamos personalidades usamos roles ejemplos de roles pero cuál es un padre hijo profesional esposo ¿qué más? ama de casa ¿qué más? ¿quiénes son papás que aquí hace la mano? ¿quiénes son mamás? ¿quiénes son mamás? ¿quiénes son papás? ¿qué más? ¿qué más? ¿quiénes son papás? ¿qué más? ¿quiénes son papás? Estos roles, estos roles son los que nos permiten a nosotros vivir nuestra vida. Los que somos papás, mamás, ¿no le haces a veces de enfermero o de enfermero? ¿No le haces de psicólogo, de consejero, de paño de lágrimas? ¿Eres superhéroe? ¿Eres el superhéroe también? Y es decir que cumplimos varios roles. Lo que pasa es que hay un rol de más relatores que otros. Y hay unas partes de nosotros que se complican. Y también resulta ser que hay por ahí un yo piedoso, un yo fracasado, vulnerable, ansioso, feo, acomplejado, violento, inseguro, pesimista, tímido. No aceptado, sabelotodo, vinolo. ¿Alguno de ustedes se identifica con más de uno? Sí. No, no digas si hace la mano. ¿Alguno de ustedes no se identifica con ninguno? Qué raro, ¿no? Y a lo demás, ¿qué les pasó? Porque uno levantó la mano diciendo que sí, nadie levantó la mano diciendo que no les pasó. O sea, que trae ahí su lista. Faltó lista, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién se identifica con el yo fracasado? ¿Quién se identifica con el yo fracasado? Así la mano, ¿qué raro? ¿Qué raro tiene? 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 ¿Quién se identifica con el yo fracasado? ¿Qué raro tiene? ¿Qué raro tiene? ¿Qué raro tiene que raro? 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 ¿Dónde estás? Los seres humanos hoy en día, uno de nuestros mayores, tiene la aceptación. Somos seres que primitivamente hablando necesitábamos vivir en un plan. ¿Por qué? Porque sin el plan, sin la tribu, no solo vivíamos. Y eso, en nuestro cerebro reptiliano, que es el cerebro, que está aquí atrás, es todo esto. En donde está guardada la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad, y todos tenemos acceso a ella, o podrías tener acceso a ella. Y la razón para que no tengas velada esa información, es decir, que el sistema nervioso colapsaría con esa información. Yo tengo una pregunta, Santiago. ¿Cuándo se convierte en un fracaso? Cuando tú lo dependes. Y si tú no lo determinas nunca, entonces no existe el fracaso. Sin embargo, habría que integrar un poco más, si en verdad, en tu vida, la consideras solo como una cosecha de éxito. O hay algo ahí que, por el hecho de amar ser exitoso, o creer que es importante ser exitoso, te vela, que se llama ser de la cognitiva, te vela esa sensación de fracaso que a lo mejor es ser un punto de tu cerebro muy profundo. Entonces, no digo que tienes que tener, digo que es importante que lo veas. Yo creo que el fracaso depende del campo en donde es tu vida. Porque el fracaso puede ser un fracaso como padre, un fracaso como hijo, un fracaso como profesional, un fracaso como amigo. De hecho, jamás allá, yo puedo ver tu vida como un cúmulo de éxitos. Y puedo ver, por ejemplo, que eres un padre exitoso. Y sin embargo, tú considerar tu fracaso como padre. No es el mismo. Es el mismo. Es tu percepción. ¿Pero cuándo se convierte en fracaso? Que no es un fracaso. Cuando tú determinas que es fracasado. Ahí se convierte en un fracaso. Cuando dices, por ejemplo, fracasé en esto porque no tengo tal cosa. He fracasado. Hay gente que se divorcia, por ejemplo, y dice, eso es un fracaso mi vida. Para el viejo de un lobo. ¡No, no, no, no! Me pongo en francés. Espero que no les incomodas, menos o menos, a la vez. A ver, ¿saben por qué me demoré cuatro años? Y por qué me considero un lobo en mi vida. Cuando yo tomé la decisión, de hecho, el día jueves fue mi audiencia. En donde ya salieron los intereses de mi amor. ¿Cómo? Ya se llevó la casa. Se hayan pasado hace cuatro años que no se va a ver. Mira. Yo me demoré cuatro años en hacer mi proceso de divorcio. Venga, ¿qué entiende usted? ¿Qué está diciendo usted? Acá se ha dicho, ¿ya? Así hacemos. Punto. ¿Ya está? Es un problema cero. No, es un problema cero. No, es un problema de vida. No, no es un problema de vida. Claro, no es que era problema de los hombres. En donde, más factores es imposible. No, es que les necesitaba una trama integradora. No, es que no puede ser problema de vida. No, de hecho, soy muy grave. Sí, pero no era verdad, con una amiga. Lo que yo digo es que pasa con los rollos entre dos mujeres. Entonces. No, 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 no. Sí, pero no era resuelto porque siguen toda la información de ella. Y cuando la devuelven a ver. No, 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 no. No, 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 no. es cualquiera de las dos energías del momento que necesitas. Depende de tu polaridad, la una te va a costar más que la otra. No tiene que ver con tu género, tiene que ver con tu polaridad. Hay hombres, yo soy un hombre que tiende más a esto que a esto. Es mi información, es como el ser mundo, es mi genética. Es mi genética. Hay mujeres que son más de esto que eso. Y no tiene que ver con tu polaridad sexual. Tiene que ver con habilidades, tiene que ver con cómo están desarrollados los cerebros. Además, yo me he entrenado mucho en esto, coaching parte mucho del sector integrador. Yo soy negociador, soy mediador. ¿Qué mediador tiene que partir de aquí, si no de acá? Y luego usar eso ya para darlo. Entonces, usted lo hace como usted lo hace como punto. ¿Ok? Ya a lo restrictivo. Porque si no, aquí nos quedamos filosofando de público. Necesitas la derecha de los tiempos. Pero es fácil que tienes que analizar tu polaridad. Y empezar a saber cuándo usar hoy, cuándo usar la otra. Yo digo mi materialidad, porque si la veo y la veo desde acá, y por eso le estamos contando a esto. Yo pedí que la compartida con mis hijos. Yo pedí que vivan conmigo en mitad del tiempo. Y que yo no la mamá en mitad del tiempo. Y que los costos de manutención sean divididos en 50 a 50. ¿Ya me entiendo? ¿Ya me entiendo? Por eso me tomó por atrás. Pero entregamos casi un proceso de mediación. Y de hecho, el tercero de mediación que les hizo esto, pidieron el caso. Y ahora que ya está aceptada la asistencia que dieron el caso de estudio, que la vida le daba a marchar con paz. ¿Cómo lo logró? Con paciencia y salud. ¿Qué es la hija? ¿O un elefante? ¿Qué es la hija? ¿Qué es lo que se lo sabía? No, me entiendes. ¿Qué es lo que se lo sabía? Entonces, hay cosas que se puede hacer el logro como un logro. Porque fue trabajado, fue planeado. Fue primero ir sanando la relación con la mamá. Ir de a poco haciendo las cosas. Y aunque había presión de que fue el divorcio, que fue el divorcio de varios. No, 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 no. No es la situación. Porque están mis hijas del planeta. Y de hecho, mis hijas fueron nosotros a la... Y fue espectacular. Pasando muertos de la risa, los hicieron a observar. Estábamos de hecho en los cuartos y estaban viendo videos. Cuando no eran las hijas de mis hijas. Y en los vidas, los muertos de la risa. Me agarraron. Oigan, deja, abierta, colega. Entonces, estamos quedando en esta parte. Ahora bien, si por un lado tengo estos elementos, todos estos elementos, ¿qué hay del otro lado? Porque esto, al final del día, lo que es, es un cúmulo de complejos que no te permiten avanzar. Y es importante que los veas en donde estirar y que te puedas hacer cargo también de decir, a mí me suele suceder que en ciertas ocasiones, no como tu lenguaje, no es que siempre lo eres. Me suele suceder que en ciertas ocasiones puedo estar buscando aceptación. Y puedo partir de la aceptación y no de ser realmente la otra. Quiero decirte no, termino diciendo que sí, porque sí me siento querida, valida, decida. Y me meto en unos rollos, no es que se pasa. Y me meto en el suave, 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 porque te distorsiona. Y el proceso es así. No es igual a una mano. Te distorsiona. Y eso es la nueva realidad. Probablemente no quiero descargarse. La necesidad de aceptación, polvo, no es una necesidad casi vacía. Vivimos, suprimos, y luchamos todo el tiempo. El hecho, creerte guapo o no, si quieres plato o no, si quieres autochimanezas o no, si guardas donde vives o no. Todo eso tiene, generalmente la raíz de la aceptación, que parte del hecho de lo tuyo. Amor, promedio. ¿Por qué? Porque no has puesto el valor de la iglesia. Si no te has multiplicado. Cuando trabajamos, sí, que es el poder, cuando estás muy fuerte en la unificación. Quieres hablar de tu reconocer, o si no van a aceptar, no van a aceptar, y trabajar en función de los cambios que quieras hacer. Pero en unificación, no rechazando. Mientras más rechazas uno de estos, más uno se te va a hacer esa idea. Mientras más rechazas con tierra de esto, más movimiento emocional te genera, es porque más depuencias pueden ser. Y por eso tengo que estar aquí, que nada más de esto, y yo sé yo. ¿Quién es mentiroso? ¿Quién es mentiroso? No, no sé si eres. Hay personas que no están así, no están así. ¿Qué punto en dónde están? Hay gente que dice, no, pero perdóname ese cambio, yo no soy mentiroso. ¡Rí! Ciento a mí, ni que me escucho. Y hay que entender algo La mentira A veces usamos En honestidad En honestidad contigo Que puedes usar una mentira Porque sé que diciendo la verdad Lo que viene del otro lado no lo podría imaginar Siendo honesto conmigo Necesito mentira Y entonces mientes Conciente Conciente Por ejemplo Yo necesito Me hacen una pregunta En relación a mi trabajo En un error que comienza Y sé que Si yo digo lo que fue Yo pierdo mi trabajo ¿Puedo hacerme cargo hoy De perder mi trabajo? Probablemente Entonces conscientemente Sé que voy a utilizar ¿Por qué? Porque ahora no puedo Conciencia Hay otros ejemplos Con los hijos Con la pareja Hay muchos ejemplos De cosas que a veces Tú dices o haces Sabiendo que no es realmente Lo que se hace En función de amor En tu caso Lo que pasa es que cuando tomas Conciencia Entiendes Lo que estás haciendo Y luego te vas dando Cuenta cuenta Que siente o no Y el ir tomando Conciencia Te va generando Un poder personal Que luego te permite Ese transparencia Y decirles no O sabe que jefe Antes de que se entere De algo O sea Lo que debería suceder Es que en el error La primera reacción De alguien Es aceptivo Es ir prohibiendo Y decirle Hay que hacer Un control de daños ¿Por qué? Porque mal Tomé esta decisión Y me jalé Super mal Y a lo mejor Me golpe Pero Algo que hacer Lo que pasa es que Si te demandan Mucha fuerza interna Porque si te botan ¿Qué pasa? Con los siguientes días ¿Cómo ocurre? ¿Qué hago? Entonces También la realidad De esta cosa Hay otras herramientas Para ir Lo que pasa es Desde la destina Inciso Cuando estamos En los siete superpoderes De cada uno de ellos Vamos a entender Cada uno De la primera cuenta ¿Qué sucede En todo el potencial Que hay Cuando entran En total En total En justicia En total En total ¿Qué pasa? Como se resuelve Pero hoy Hay que validar Primero El primer paso Imaginar ¿Qué es el siguiente? Y a veces Necesitan Hacer Mentiras Conocidas Pero la otra cosa Es que Si yo uso La mentira Conocidas Para la mentira Ahí La distracción Es muy fuerte Muy fuerte Pero Se quita Pasadas Porque estás En la tribunal Ahí Acuérdense No te pasa A ver Que no está Entonces Al otro lado De un ego Alterado ¿No es cierto? Le vamos a empezar A llamar así Tenemos un Dios Sónido Veamos Les voy a separar Un ratito Humano Temporal Divino Eterno Esto se lo vive Como un ego Alterado La parte Más disfuncional Este vive Transparentemente A través De este Bapuntio Sónido O algo Que le vamos A empezar A llamar El Observador El observador No juzga Para el observador No hay cosas Ni buenas Ni malas No hay ni positivos Ni negativos Es sobre el ego Alterado El observador Ve las cosas Como son No imita un juicio Solo Es Punto Fin Entonces El ego Alterado De esa manalla De complejos Como Tiene un juicio Sólido Por ejemplo Con el autogobierno ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa Autogobernanza? Se hace Claro Decir Así es ¿Qué más Significa eso? Que cada decisión Que toma Siempre la toma Pensando Y planificadamente Si El autogobierno Significa Que me proyecto Y puedo ser Consciente Es un único autogobierno Soy consciente Hoy No hay ninguna emoción Que se le escapa ¿Por qué? Porque soy consciente Y también contempla Todas las probabilidades De errores Que puede llegar A suceder Si tomas esa decisión Y aunque no las contemple Aunque no las contemple Se autogobierne Da los cambios De su estar No se quedan Abriendo las líneas Y se hace Responsable De eso Cierto La responsabilidad ¿Qué quiere decir Responsabilidad? Responder Responder Habilidad Para responder Esa es responsabilidad La habilidad Para responder Y eso supone Ser que trata Cuando yo me hago cargo Soy responsable La culpa A mí no sirve De nada Más de nada Para generar Mi culpa Y tratar De decir No sé Yo no tengo nada De ver Quien culpar De ser Yo no sé Mi dibujo Se lo sé No sé La bruja La es Pero no En verdad No es así Puede haber responsabilidad Del 50% Y 100% Eso se llama Corresponsabilidad Y el mundo Se basa en Corresponsabilidad ¿Qué pasa Cuando ya Es responsable Pero a veces Tiene falta El dolor El dolor Me aboca El dolor O sea Es como Es bueno Claro Acuérdense Somos seres Complejos Y la resolución De nuestros problemas No es una línea No es un vector Es una trama Internadora Hay un tema Importante El vector Se usa El movimiento Diferenciador La fuerza de acción Se usa cuando Cuando ya encontré El plan de acción Para solventar Lo que nos pasó El análisis Del problema Se basa con un trama Internadora ¿Por qué? Porque necesito detalle Necesito ver Lo complejo De la situación Integral ¿De dónde No más afectó? ¿Cómo afectó? Sabiendo que hay cosas Que de entrada No voy a ver Que voy a ver En mi tiempo Y que tengo que ir Resolviendo En mi tiempo Las cosas No hacen soluciones De un día a otro Porque seguramente No te metiste En el niño En el niño Te metiste Por su Por tomar Una cantidad de acción Es que no tomas ¿Por qué? Porque o no Tengo como verte O porque Mi autoestima Está baja O porque Mi autoconfianza No sirve Esto es importante ¿Qué significa Autopostergación? No Quiere decir Que yo mismo Me autosaboteo Me saboteo Porque yo digo Tengo que hacer esto Esto del otro Y lo posteo No es el sabotaje No 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 ¿Tiene un sueño? ¿Tiene que cuando tú sabes que es lo que quieres pero para poder llegar a eso necesitas no hacer nada a veces ¿Tiene que hacer un sueño? ¿Cómo? ¿Sabes que tienes que ser algo durante el día? ¿Tienes un saco que está ahí? ¿Tienes un problema que se da cuando es un? ¿Simplemente está bien pero hoy no tienes y lo tienes? No. ¿Están viéndolo como algo negativo en la otra postregración y es un chiquillo que cambia la íbola? Sí. Es buscar el mejor tiempo, ¿correcto? Eso sí es. Es cuando yo salgo de la mañana y en un momento sé que tengo que dar un tiempo para hacerse un momento con un futuro. ¿Ok? Yo creo que viendo el lado positivo a veces tenemos que tenemos que autoconocionar el placer. Hoy, por eso, hoy tenemos que ser un niño que les puso como carapelo para ver qué niño es capaz de autoconocionar el placer en la educación a tanto de que un ratito le dejó lo que se autocostera es la gratificación. El truco de los grandes éxitos en la vida es la capacidad de autocosterar la gratificación. Este ejemplo es niños quieren decir un cuadranito de chocolate ahora o la vara entera en 30 minutos. ¿Qué creen que elegían? Para la vara. No, señor. Elegían el cuadrado pero ahora. Somos inmediatistas. Representando las estudios sobre los pocos niños que hicieron la vara o que hicieron un estudio más de 10 años después y ellos eran los dos. Interal. ¿Cómo los padres el comportamiento de los padres hacia ellos y también el mundo? Sí. Somos inmediatistas como nosotros y enseñamos a los niños a hacer entonces el guagua se derrite y le vamos a todo lo que quiera y no le enseñamos que deben trabajar que deben hacer cosas por esto que deben postergar ¿Qué es autocoster o qué te pasa y por qué no pones tus detras? ¿Sabes por qué? Porque Dios la mañana empieza el ejercicio ¿Ya? Si a veces el siguiente siendo la mañana suena el despertador y dices ocho y medio el despertador puta hasta el trabajo que lo hacemos que no fuiste capaz de autopostergar la gratificación de los mismos minutos más no postergue esto en función de otra cosa si tú tienes que tener una función de algo más grande de un propósito valioso en tu vida las dietas ¿por qué no logras? porque a mí se dice también solo 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 empiezo la papilla como San Bernardo empiezo cuando tiene nombre de San Bernardo ¿cómo va a ver? si no logras controlar eso ¿qué es? cómetela cómetela en todo sentido ¿no? hombre ¿no? hombre ¿no? entonces entonces el autopostergación autopostergación significa muchas veces ¡cacharte la boca! y no decir ¿por qué? porque tienes una necesidad de tener razón tan que madres que te hace abrir la trompa decir cosas que no debes y meter en el mundo ¿por qué? 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 se divertirte en lugar de hacer cosas ¿qué estás haciendo hoy? aquí sentado ¿qué estás autopostergando? ¿qué gratificación está autopostergando? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ajá ¿pero en función de qué haces? de algo de algo ¿verdad? de algo de algo porque probablemente más adelante tú siendo más íntegro más integral con mejores herramientas el tiempo que van a dar a tu familia va a ser la mayor cantidad y calidez porque te estás entrenando estás cambiando tus chics estás cambiando tus formas de actuar y eso beneficia todo eso es autopostergues y a lo mejor te va a dar un poco grande a lo mejor te va a dar sueños autopostergues 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 ser el observador de tu vida ¿qué significa ser el observador de tu vida? primero empezar a auto-observarte por ejemplo cuando verás un observador porque va a haber momentos que vas a estar muy activos y va a haber momentos que vas a estar bien ¿por qué? a lo mejor no te pasa ¿por qué? dormirte es evasión dormirte es evasión me evado al proceso me evado a esta información ¿quién se evado? este no porque te estás fijando poder y este no tiene sentido nominado de poder así lo suma yo ya en el pasado y ahora que empiezas a ser dueño de los hilos te dice ¡ah! 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 ¡aparen! ¡no lo desolvienten! ¡paren, rey! ¡estos no tienen que vivir! cuando te ve van a tratar de hablar con el de Alá ¿vas a visitar? ¿vas a visitar? ¿por qué? culillo de culillo de culillo barrer termino de absolutamente técnico al punto que hoy puede darte diarrea ¿ver qué? salir al baño ¿ok? todo eso no te critiques déjame darte paro por Dios déjame ser tu peor juez solo observa que sin emoción y ahí es cuando necesitas validar y valorar tu miedo y decir hay cosas que me dan miedo hay cosas que no le quiero ver porque me vergüenza me doy aso me aguacan pero ¿para qué sí lo podés pero no voy a decir sí, soy un tío asqueroso que era tú mal ser humano que soy lo sabes por aquí te vende una cortezada de mi mamá y te aspiro la piel de los hijos ¿por qué? voy a decir es el culpable de mal que al suelo se desgastiga eso es todo así no lo sabe la vida te creas no solo creas tu realidad y tú también lo que vamos a entender cómo ¿ok? la asertividad si no sabes qué es pero investigue ahora hay que necesitar la información y ser un ser aceptivo que significa ser coherente pienso hablo digo hablo en coherencia y mi coherencia también puede decir voy a tener que hacer esto porque si soy honesto y hago lo que quiero y meto en un niño que no quiere vivir entonces voy a tener que ahorita atorarme en la tienda un poquito y manejar un poco la situación y acércate a lo bien de Roger lo voy a tener que hacer claro pero voy voy no puedo tenemos de frente para los que ya estamos siendo parte de esto tenemos una oportunidad de hablar estamos en un momento que se ha de la historia de ciclos que se han de tener cada vez cada vez es más impresionante ver testimonios y escuchar a la gente que se está tomando esto lo que nos hace en su vida y han determinado cercanos con todos los testimonios a lo resto que se han de tener